Y bueno, pues esto es el Cerro de la Tortuga, el Cerro de la Culebra, hacia allá la Sierra de San Gabriel y el Sosotzi. Se luce en este momento muy bonito con todas las nubes del temporal. Hacia allá los cerros de Chimalacatlán, el Cerro del Venado. Y al fondo no se ve exactamente desde aquí, pero está el Cerro Frío, que es una de las principales elevaciones en la parte sur de Morelos. En este espacio, identificamos a lo que pudiéramos llamar en la etapa del predominio Tlahuica, la Huiznagua. La Tlalnáhuac estaba en la parte norte, el pie de monte de Cuautla, hacia el norte, y obviamente la Cuauhnáhuac, en Cuernavaca. Y esto era la Huiznagua. De alguna manera también le llamaban tamuanchan a este espacio. El Obispo Plancarte y Navarrete, escribe un libro que es producto de una investigación muy bien documentada, muy bien hecha, que comprende desde tiempos inmemoriales previos a la llegada de los españoles a México. Y concluye con una tesis muy interesante, diciendo que los pobladores, cuando menos algunos de los pobladores de México, vinieron por el seno mexicano, por el Golfo de México, desde la cuenca mediterránea. Entonces eso se me hace que es... suena un tanto inverosímil, difícil de creer, pero bueno, es una tesis bastante bien sustentada, con estudios, excavaciones, una amplísima colección de vestigios geológicos, figurillas, representativas de deidades, tanto en el Estado de México como en Morelos, en Guerrero, y lugares tan distantes como Yucatán. El Obispo Plancarte y Navarrete presenta todo ese contexto de la presencia de esos navegantes en nuestra región y le llama a él, este, tamuanchan. Algunos lo han traducido como el paraíso. Pudiera ser que eso quiera decir, pero la verdad es que necesitaríamos entender un poquito más algunos otros aspectos religiosos y filosóficos. Gracias por ver el video.